Puebla FM, ¿qué valoración haces del partido y qué te ha parecido la jugada polémica del posible penalti? Bueno, creo que el partido estábamos siendo superiores, pero la primera parte ha sido muy igualada, los equipos que se han defendido muy bien, han concedido muy poco a los rivales, pero en ese tiempo yo creo que estábamos, habíamos dado un paso adelante, estábamos controlando el juego y teniendo llegadas. Desgraciadamente, bueno, en una jugada a favor nuestra, pues nos han impulsado a un futbolista que ha condicionado mucho el final del partido. De los... te he preguntado, ¿la jugada del penalti cómo lo has visto? Bueno, yo creo que es un penalti en la jugada, creo que es un penalti claro, y nosotros nos han pitado un penalti contra el Toledo rigurosísimo, por menos creo que lo que ha pasado hoy, otro contra su Cuellamos, sin embargo, hoy que tenemos una a favor, no lo pitan, no solamente no lo pitan, sino que la frustración del futbolista, que ya tiene una amarilla y nos protesta, pues le saca la segunda. Para mí es una jugada muy clara de penalti. Y eso que estábamos lejos, se los ha visto claro, lo hemos preguntado a los jugadores de ellos, que existe también, casi en el tribunal, pero el periodista no lo ha querido ver, y nos ha dejado un jugador a favor con un futbolista mero. Bueno, y después no hemos sabido escapar esa jugada en la que ellos lo han adelantado, y eso nos ha costado, al menos el punto que teníamos prácticamente con otro lado. Bueno, Antonio, a pesar del resultado, yo creo que el futbol ahora ha hecho un gran partido. Supongo que al margen de cómo se ha dado todo al final del encuentro, os iréis contentos, ¿no? Sí, sí, el equipo ha jugado bien, ha competido bien, ha trabajado, ha defendido muy bien, luego ha atacado con peligro, ha controlado con el campo contrario, pero claro, ya con lo poquito que queda, tenemos que tener muy claro que las decisiones arbitrales es algo que no podemos controlar, y hay que evitar lo máximo posible dirigirse al arbitro, porque no sabes por dónde te van a salir. Entonces, ante eso es mejor olvidarse, que piten lo que tengan que pitar, y dedicarnos a jugar. Quedan todavía partidos para seguir con el objetivo del playoff, ¿qué decirle a la afición que ha estado apoyando hoy, y que habrá sufrido el desánimo igual que los jugadores, y que tienen que seguir arropando y seguir yendo al Fernando Torres de cara a conseguir ese objetivo? Lo primero, agradecerles el desplazamiento y el venir a apoyar al equipo, eso es para nosotros un aliciente, y yo he visto que al final estaban satisfechos con el trabajo que había hecho el equipo, estaban animando, yo creo que ellos también tienen mucha ilusión, muchas ganas de seguir empujando, esto ha sido una piedra en el camino, pero nos quedan todavía un par de partidos en los que tenemos que conseguir el objetivo que queremos. ¿Qué cosas positivas sacan de este encuentro de cara a la próxima jornada contra Baracali? Bueno, yo creo que el equipo está compitiendo muy bien, esa es la clave, es muy seguro de sí mismo, lo que tiene que hacer, y yo creo que, bueno, a pesar del resultado, el equipo es consciente del trabajo que ha hecho y de los méritos que estaba contrayendo ante un rival fuerte, porque la club lleva toda la temporada entre los 10 primeros, es un rival que concede muy poco en defensa, y nosotros hemos tenido ocasiones para habernos adelantado. Entonces tenemos muchos positivos que llevarnos al bolso para de cara a la semana que viene. ¡Gracias!